Antes de iniciar con este video, recuerda que esto es una filtración, por lo tanto hay spoilers Si es que no quieres ser spoileado, simplemente no veas el video y espera a que salga el juego por completo Saludos Hey que danation, ¿cómo están? Me conocí como Jadex y bienvenido al canal señores El día de hoy estamos en un nuevo video, esta vez estamos con una mega filtración de los logros de Black Ops Cold War Si amigos, acaba de filtrar absolutamente todos los logros de este próximo Call of Duty Desde la campaña Multijugador y Zombie Si amigos, se filtraron absolutamente todos los trofeos y de hecho pedí permiso para poderlos poner aquí en un video en Youtube Pero la verdad, aunque aún tenga el permiso, voy a desenfocarlos para que no se vean al 100% y no haya un problema mayor Sin embargo amigos, en este video vamos a tocar temas de zombies, tanto campaña como multijugador Se los dejo abajo en la descripción para que vayan a ver la página si es que quieren ver todos estos trofeos La verdad es que hay trofeos bastante importantes de la campaña y muy, muy interesantes Por lo tanto, si les recomiendo que lo vayan a ver Sin embargo amigos, también quiero decir que las imágenes sin blur van a estar en la página Como tanto en mi Twitter, que ahí siempre les aviso siempre las noticias tan pronto salen Pero bueno amigos, estos trofeos que ya les menciono de Cold War Son información pura y rica Que nos da spoilers muy buenos y a la par un tanto malos Sin embargo amigos, sin más que decir, iniciamos con todos estos trofeos Así que bien, contamos con 9 trofeos al menos para el mapa de Dice Machine Y el primero se llama Metal Pesado En Dice Machine forja la máquina Pack-a-Punch Si amigos, esto prácticamente nos quiere decir que el Pack-a-Punch tal cual Está un poco raro porque si ya lo vemos en el trailer, la máquina, el Pack-a-Punch se llama la forja Entonces aquí nos está diciendo que forjemos la máquina de Pack-a-Punch Pero recordemos que en filtraciones anteriores decían que el Pack-a-Punch va a poder ser armado Por lo tanto, una vez que hagamos el primer Pack-a-Punch nos va a dar este trofeo Dentro de la imagen vemos un pequeño Pack-a-Punch con rayos Prácticamente lo que ya hemos visto en el trailer El siguiente trofeo se llama Carpe Diem en Dice Machine libera la máquina de distanciamiento isotópico descompresivo perdido Muy bien amigos, la verdad con este trofeo no estoy 100% seguro Pero quiero pensar que eso es el nombre de la nueva arma especial Si amigos, si se dan un poquito de cuenta tanto el icono como la arma especial Que ya vimos en el trailer, parecen bastante similares Algo que habla el trofeo es como libera y no es como que sea construible Recordemos que dentro del trailer ya habíamos visto que esta arma especial La podíamos sacar de la caja Sin embargo, es muy imposible que a lo mejor esté atorada en un mecanismo Y que tengamos que, no sé, tal vez alimentarla O simplemente mover mecanismos y ya así podemos desbloquearla Tal vez ya después si la perdemos la podemos sacar de caja Pero mientras va a estar, por así decirlo, bloqueada Y vamos tal vez a hacer un pequeño easter para sacarla El siguiente trofeo se llama Cerrar el trato En Dice Machine cierra la grieta Si, cerrar la grieta Y aparte la imagen que nos muestra arriba Parece ser que es el orbe morado Y aparte un candado Si amigos, como lo escucharon Quiero pensar que este es el trofeo del easter Cerrar la grieta Como ya saben, esta grieta, si es que nos estamos refiriendo a la misma Puede serle ese orbe morado Porque la imagen parece que es un tipo de orbe Por lo tanto, en los trailers sabemos que cuando llegamos Este aparato comienza a prenderse Y comienzan a desatarse los zombies Lo más posible es que este easter egg se base en eso Encerrar la grieta Para que ya no existan más zombies dentro de Dice Machine El siguiente trofeo se llama Dos pájaros de un tiro En Dice Machine mata dos megatones Divididos de un solo disparo Estos megatones Por fin tenemos ya el nombre de estos zombies Que son los dos zombies verdes Que vienen en uno Y de repente se divinen de la nada Pues prácticamente el trofeo Se habla de matar a los dos con un solo disparo Y de esa forma vamos a desbloquearlo Algo bastante curioso Porque aún ya sabemos el nombre de un nuevo zombie Megatón Así que pasemos con el siguiente trofeo El siguiente trofeo se llama Suck it to me En zombies mejora una habilidad Esto no estoy seguro a que se refiera Si se refiera tal vez a las minigón Que están en el mapa O algún crafteable Que eso sea por así decirlo Una habilidad O que sea una habilidad especialista Que tú ya traes Dentro de la imagen No vemos nada interesante Tal vez vemos como una piedra La verdad es que no se le agarra Mucha forma Sin embargo pues es un trofeo Que pues igual y se desbloquea Mientras estás jugando Y que ni siquiera te vas a dar cuenta Muy bien Pasamos con el siguiente trofeo Y este es importante amigos Porque este habla Referente a las bebidas Paquete de 6 Six pack En zombies mejora Seis habilidades De beneficio Al nivel 3 Como recordamos En filtraciones anteriores Que ya les mencionaba En mi video Por si lo quieren ver Pues se los dejo en la descripción Dentro de las filtraciones Mencionaba Que las bebidas Van a poder ser Mejoradas 3 veces Por lo tanto Lo que parece Es de que este mapa Amigos Dice Machine Va a tener 6 habilidades Al menos O tal vez Máximas Dentro del mapa Con habilidades Me refiero a Máquinas de perks Por lo tanto Nos confirma Que si las bebidas Vamos a poderlas Paca punchar Por así decirlo Mejorarlas Y estas nos van a dar Beneficios extras Tal vez Juggernaut Nos va a dar Un poquito de más vida O nos va a dar Un escudo O algo así Como era en Black Ops 4 Yo que se O tal vez Staminop Nos va a dar Velocidad En apuntar No tengo ninguna idea Sin embargo Ese es el trofeo Muy bien El siguiente trofeo Se llama Pesadilla a 20 pies En Dice Machine Mata 100 enemigos Sin dejar la parte superior Del ala del avión estrellado Recordemos que En el trailer Vemos un avión estrellado Y que de ahí viene Un chopper Y nos comienza a ayudar Pues amigos Lo único que tenemos que hacer Es quedarnos en la ala de arriba Y matar a 100 zombies Por eso veíamos A las personas Ahí como paradas Y matando Que no tenía ningún sentido Y pues es para eso Simplemente para sacar el trofeo Que ya nos menciona Nos quedamos parados Matamos a los 100 zombies Y debería de saltar ya Ese trofeo El siguiente trofeo Se llama Entamaphobia En Dice Machine Quédate en el patio Durante 15 rondas Tal cual Una descripción normal Y bien O sea simplemente 15 rondas En el patio Y así vamos a desbloquear Este trofeo Y ya por último amigos Artesanía En Dice Machine Crea 14 tipos diferentes De artículos En una partida La verdad es que Estos artículos No sé si se refiera A la Minigong Otra vez No estoy seguro Sin embargo 14 son muchos No sé a qué se refiera Lo más posible Es de que haya Un tipo de máquina Que nos dé Estos artículos Si le vemos Metiendo variaciones Como fue tal vez En Infinite Warfare O tal vez En otros juegos Que hacen lo mismo Y es que realmente La imagen no dice nada Porque solamente son Dos martillos Y un número 14 Por lo tanto Pues es un poco extraño Sin embargo amigos Esos fueron los 9 trofeos Que hay dentro de zombies Sin embargo Aquí viene el spoiler amigos Porque hay trofeos De Dead Ops Arcade Si amigos Ya por fin Por así decirlo Está confirmado ya Por fin Por fin Que Dead Ops Arcade Viene ya nuevamente A Black Ops Cold War Y aunque aún no lo anuncian Ya con estos trofeos Es de que si ya va a venir Pero bien Pasemos con los trofeos De Dead Ops Arcade Estos son solamente 5 Pero también son 5 Que pues nos dicen Como cositas Si es que eres fan De este modo de juego Así que muy bien Pasamos con el primer trofeo Y este es Aves de 5 piezas Consigue una cadena De 5 pollos Encadenados En Dead Ops Arcade La verdad es que No tengo ni puta idea De lo que está hablando Lo más posible Es de que a lo mejor Sea como un bonus Por llamarlo así Y ya Pero no tengo ni idea De de que está hablando Así que pasemos Con el siguiente trofeo Muy bien El siguiente trofeo Se llama Sobrevivir a lo salvaje Escapa de la profunda Oscuridad salvaje La verdad es que Tampoco le tengo idea Tal vez a lo mejor Estemos en alguna cueva Una mazmorra Porque más adelante Menciona una Y así tal vez Consigamos este trofeo Muy bien El siguiente trofeo Se llama Reunidos con Fidolina Derrota al Momovac Y salva a su querido amigo Si amigos Yo creo que esto ya va a ser Como el trofeo final Donde ya nos enfrentemos Por fin a Momovac Y podemos ya terminar El juego Muy bien El siguiente se llama Forever Faded Encuentra tu destino En la sala del destino La verdad es que hay muchos Que ni siquiera Tengo idea Porque pues no hemos visto Absolutamente nada Pero pues ese es el trofeo Y el último trofeo Se llama Dungeon Diver Visita todos los rincones De una mazmorra mortal Es lo que les mencionaba Que había una mazmorra Tal vez sea eso Sin embargo amigos Esos son todos los trofeos Que pudieron estar viendo De Zombies Y de Dead Ops Arcade Lo más triste de esto gente Es que al parecer Al parecer Dice Machine Solamente va a venir Con un mapa De salida ¿Por qué lo digo así? Porque a lo mejor Muchos van a pensar De que bueno En las filtraciones Del video anterior Muchas de estas cosas Se han estado Haciendo realidad Pero Se mencionaba Que había un mapa Con el nombre De Firebase Z Que no era un nombre Tal cual ya Por así decirlo Completado Muy posiblemente Todavía sigue en proceso Pero No hemos sabido Nada de él O sea y esto Realmente lo digo Porque a lo mejor Dicen bueno Igual se lo están guardando Y lo sacan después Como un bonus mapa Tal vez sí Pero es que es muy poco probable Porque aún no han Ni siquiera presentado Dead Ops Arcade 3 Y ya tenemos los trofeos Entonces es algo Que pues igual Si tuviera trofeos Pues ya los tendríamos A no ser de que sea un mapa Que sea solamente Sobrevivencia Y que no tenga Absolutamente nada De trofeos Aunque se me hace Muy muy raro Sin embargo amigos Esa es la filtración Que se acaba de hacer Dejen acá abajo En los comentarios ¿Qué opinan ustedes De todos estos trofeos? ¿Cómo los ven? Si están emocionados o no? Yo creo que me falta Un poquito de hype Nada más Para ya estar súper emocionado Recordemos que quedan Aproximadamente 20 días Para que ya salga este juego Y estemos jugando zombies Pero pues nada amigos Recuerden seguirme en mi Twitter Que siempre les pongo ahí Lo más rápido posible Las noticias que salgan E igual recuerden suscribirse Porque pues siempre Les voy a subir el video Más rápido posible Y pues nada amigos Cuídense bastante Dejen abajo en los comentarios ¿Qué opinan? Compartan el video Y pues hasta la próxima Cuídense bastante Bye Bye Chau 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 Chau